Coffee Break Spanish, Season 4, Episode 11. Hola a todos y bienvenidos a Coffee Break Spanish. Estamos de vuelta. Yo soy Marc. Y yo soy Carmen. Y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez. Exacto, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy relajado. He escuchado que has estado de vacaciones. Un poquito, sí. Y tú también. Sí, pero menos que tú. Bueno, bueno. Cuéntame, ¿dónde has estado? Bueno, la verdad es que yo he estado en Mallorca. Sí. Buscando a Rory y a María. Pues tengo que decirte que yo también. Qué va, qué sí. En serio. Pues me alegro. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, como se dice en mallorquí, ¿no? Muy bien. He estado practicando mi mallorquí. Ya veo, ya, ya veo. ¿Y qué tal entonces? ¿A dónde fuiste en Mallorca? Pues estuve en Palma. Muy bien. Pero alquilamos un coche y hemos estado de ruta por toda la isla. Lugares preciosos, Marc. Me encanta. Ojalá pudiera vivir en Mallorca. Bueno, estoy de acuerdo. Para que todos entiendan exactamente dónde está Palma. Palma es la capital de la isla y está en el sur. Entonces todos los aviones llegan a Palma. Y luego hay muchos lugares que puedes visitar en todos, bueno, en todas partes de Mallorca. Sí, es un punto estratégico. Y como la isla es pequeña, pues todos los lugares son muy accesibles. Sí, exacto. Pues puedes, por ejemplo, puedes estar en Poyensa, en el norte de la isla, en casi una hora, una hora y poquito. Nosotros, bueno, estuvimos de vacaciones familiares en el este de la isla, bueno, al lado de una ciudad que se llama Calador. Calador. Estuvimos en una finca que estaba perfecta. Perfecta. Y pues muy relajado, tomando el sol, bañándonos en la piscina y también en el mar. Entonces, perfecto. En definitiva, descansando, ¿verdad? Descansando, sí. Y trabajando un poquito, pero bueno. También, Marc. Pero muy bien, muy buenas vacaciones. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, estamos aquí otra vez con otro episodio de Coffee Break Spanish. Y, claro, vamos a seguir con la historia de María y de Rory. Como sabéis, hay Alejandro, el amigo argentino de Rory, que va a venir a verles. Entonces, vamos a ver hoy qué tal la historia. Qué pasa en la historia de hoy. Muy bien. Pues vamos a escuchar el texto. Perfecto. Querido diario, ya está todo resuelto. Alejandro, el amigo argentino de Rory, se quedará a dormir en el hotel de Consuelo. Hay una habitación libre que nadie usa en el ático. Lo que pasa es que nadie la ha usado en unos 20 años aproximadamente. El hotel tiene dos plantas con habitaciones y el ático. La tercera planta es el almacén. Hay sábanas, almohadas, toallas, manteles y otros recambios para las habitaciones de los huéspedes. Al fondo del almacén hay una puertecita que da a una pequeña habitación con vistas al mar. Este espacio fue un día la habitación de la cocinera, pero quedaba muy apartada y mis tíos decidieron colocar al personal de trabajo en la segunda planta para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. Así que el ático quedó deshabitado hace muchos años y mi tía solo sube a limpiar el polvo y a coger algún recambio de vez en cuando. Rory está encargado de acondicionar la guardilla, es decir, que tiene mucho que hacer. Limpiar el polvo, ordenar, barrer, fregar, hacer la cama, comprobar que la ducha funciona correctamente y limpiar las ventanas. Además, ¡qué paliza! Sé que Rory ahora mismo se estará dando cabezazos contra la pared, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Alejandro llega dentro de tres días, así que aún hay tiempo. Y más vale que me prepare para unos días de aventuras y emociones, porque me imagino que estos dos ya estarán tramando algún plan. Yo estoy pensando que igual debería animarme a hacer submarinismo un día de estos. Por un lado, me gustaría intentarlo, pero por otro lado, me da un poco de miedo. He escuchado muchas historias para no dormir. Sé que es cuestión de controlar la respiración, no ponerse nervioso y disfrutar del medio como si fuera un pez. Pero no puedo evitarlo, me da mucho respeto. Rory dice que él me enseñará todos los trucos, que será un placer enseñarme y que descubriré un mundo nuevo. Pero claro, él es un profesional. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Si no me gusta, no lo haré nunca más. Y si me gusta, gano una afición. Vale, decidido. Haré mi primera inmersión, o bautizo, como lo llaman los entendidos. Le daré una sorpresa a Rory. Voy a ducharme y a ponerme guapa, que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. ¡Qué bien! Un beso grande. María. Muy interesante, ¿verdad, el texto de hoy, Marc? Sí, muy interesante. Y ahora, lo que vamos a hacer... Es escucharlo en inglés. Ok, so I'm going to explain a little about the text in English, para que todos entendáis exactamente lo que pasa. So, this is, of course, a diary entry, a diary entry from María. And she begins by saying that everything has resolved itself. Everything is organised, Alejandro, Rory's Argentinian friend, is going to be staying in Consuelo's hotel. There's actually a room in the attic that no one uses. In fact, no one has actually used this room for about 20 years. Lo que pasa es que nadie la ha usado en unos 20 años aproximadamente. Wow. Ok, so the hotel has got two floors with rooms, and then there's also the attic. And on that third floor, that's where the sort of store is. That's where they keep all the sheets and the towels and everything that they need for the guests in the hotel. At the end of the store, at the back of the store, there's a little door which leads to a small room with the sea views. And this used to be the room that the cook used in the hotel. But it was very isolated. It was in a different part of the building. And that's why Maria's aunt and uncle decided that the cook and all the rest of the staff would be together on the second floor, making everything easier and handier for them to begin their working day. And of course, this has meant that the attic has remained uninhabited for many, many years. With Consuelo only going up to clean the room a little and make some changes from time to time. So, since it's Rory's friend who's coming to stay, he has been charged with basically getting the room ready. So he's got lots to do. He's got to clean the dust. He's got to sort things out. But he's got to sweep, he's got to make the bed and do lots of other things to get the room ready for his friend. Sí, tiene mucho que hacer. Limpiar el polvo, ordenar, barrer, fregar, hacer la cama, comprobar que la ducha funciona correctamente y limpiar las ventanas. Ay, 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 ay. Demasiado. Yeah, those are, we would call them tareas. Las tareas del hogar o las tareas de la casa, sí. Muy bien. So, Maria thinks that Rory is going to be knocking his head against the brick wall with all these tasks that he's got to do. But of course, as she says, if you want something, you have to pay for it. And in whatever way, perhaps it's not monetary, but it has to be paid for with the work that he's got to do. However, he still has time because Alejandro isn't arriving for another three days. And Maria says that she really needs to get ready for some days of adventure and excitement because she's guessing that the two of them, Alejandro and Rory, will be planning some plan. They'll be getting up to some adventure while Alejandro is there. And there's something else that Maria is thinking about. The fact that perhaps she should also consider going diving. It's obviously Rory's passion, but she's not done it before. On the one hand, she would like to try it, but on the other, she is a little scared. And she's heard many, many stories that really put her off. However, she knows that it's a question of controlling her breathing, not getting too nervous and enjoying the feeling of being like a fish under the water. She realises that it is something that does frighten her. And of course, Rory says that he'll teach her all the tricks, all the things that she needs to know, and indeed that he'll enjoy doing so. And that she'll discover a new world underwater. But of course, he's a professional. At the end of the day, Maria realises that she's got nothing to lose. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Si no me gusta, no lo haré nunca más. Y si me gusta, gano una afición. But if she doesn't like it, she'll not do it again. And if she does like it, she's got a new hobby for herself. So by the end of this diary entry, she has decided that she's going to go for her baptism or her underwater baptism. And she will surprise Rory with this news. She's going to go for a shower and then make herself pretty. Ponerme guapa. Because she has actually made an arrangement with her parents to go and eat in a new restaurant in Port Portals. And there we have Maria's tidy entry. Bueno, Carmen, ¿tú fuiste a este restaurante en Port Portals cuando estuviste en Mallorca? No, yo no estuve, pero ¿y tú? Tampoco. Bueno, pues tendremos que volver otra vez. Claro, claro. Sobre todo con este tiempo escocés. Sí, madre mía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del tiempo escocés. Por suerte. Sí, por suerte. Estamos aquí para hablar del texto. One thing I'd like to point out or talk about is an interesting expression just in that last sentence. Can you read for us again what Maria says from Voy a ducharme. Voy a ducharme y a ponerme guapa, que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. Now, the reason I'm picking up on this is the key in there because it's a key that joins one part of the sentence to another and it's really, really Spanish. Yes, it is. We use this for everything. It's not a por qué. It's just a kind of linking word that joins two clauses, two parts of the sentence. So the first part of the sentence, Voy a ducharme y a ponerme guapa. Sí. So I'm going to have a shower and make myself pretty. ¿Qué he quedado? So she doesn't say, ¿He quedado? She just says, ¿Qué he quedado? And it's just very Spanish. I think it's quite tricky to get into the way of using this as a non-native speaker because it's something that you hear often. All the time. You're not quite sure when to use it. But it's definitely worth pointing out. And I think some of our listeners might be wondering what that que means. It's not really... And it's certainly not going to be followed by a subjunctive or anything like that. No, 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 no. For once. So here it's just a linking que and it's very, very common. Very justo. So Carmen, can you give us maybe another example of this que when it's used as a linking word? Sí, claro. Without it being a por qué. Por supuesto. Vamos a ver. Dime, ¿a qué hora vienes esta noche que tengo que recoger a los niños? Ah, a good example. Let's hear it again. Dime, ¿a qué hora vienes esta noche que tengo que recoger a los niños? So, tell me what time you're coming this evening. I've got to pick up the kids. We could say because I've got to pick up the kids. But it's not translating literally a por qué. We could, of course, use por qué in there. ¿Por qué tengo que buscar a los niños? But in this case, we're not using por qué. Just the qué. Because we want to link both sentences. And the second sentence is kind of dependent on the first sentence. On the first one, yeah. You're giving more information and you're using that k to link both the sentences. Very Spanish, as I said. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es volver al principio del texto y hablar de cada frase, de cada palabra, de cada expresión en el texto. Muy bien, pues... Bien, de la gramática. Vamos a ello, entonces. Querido diario, ya está todo resuelto. Alejandro, el amigo argentino de Rory, se quedará a dormir en el hotel de Consuelo. Hay una habitación libre que nadie usa en el ático. Lo que pasa es que nadie la ha usado en unos 20 años aproximadamente. El hotel tiene dos plantas con habitaciones y el ático. La tercera planta es el almacén. Hay sábanas, almohadas, toallas, manteles y otros recambios para las habitaciones de los huéspedes. Al fondo del almacén hay una puertecita que da a una pequeña habitación con vistas al mar. Este espacio fue un día la habitación de la cocinera, pero quedaba muy apartada y mis tíos decidieron colocar al personal de trabajo en la segunda planta para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. Así que el ático quedó deshabitado hace muchos años y mi tía solo sube a limpiar el polvo y a coger algún recambio de vez en cuando. Querido diario, ya está todo resuelto. Alejandro, el amigo argentino de Rory, se quedará a dormir en el hotel de Consuelo. So, dear diary, querido diario, ya está todo resuelto. Everything is already organized. Everything is resolved. Resuelto. From the verb? Resolver. Resolver. So, let's just go through the conjugation of that verb because it's quite tricky. It's not exactly what you would expect. So, resolver in the infinitive. Yo. Resuelvo. Tú. Resuelves. Él o ella. Resuelve. Nosotros. Resolvemos. Listen again to that one. Resolvemos. Resolvemos. So, we're going back to the resolvemos. It's a radical changing verb. Then vosotros. Resolvéis. And then back to the we for the ellos o ellas form. Resuelven. So, resuelvo. Resuelves. Resuelve. Resolvemos. Resolvéis. Resuelven. Perfecto. Muy bien. So, Alejandro, Rory's Argentinian friend, el amigo argentino de Rory, se quedará a dormir en el hotel de Consuelo. He will stay to sleep in Consuelo's hotel. He'll be staying in Consuelo's hotel. Hay una habitación libre que nadie usa en el ático. Lo que pasa es que nadie la ha usado en unos 20 años aproximadamente. So, there is a free room. Hay una habitación libre que nadie usa en el ático. That no one uses in the attic. Lo que pasa es que... Ah, what a wonderful phrase. Lo que pasa es que... The thing is... Literally, the thing which happens is that... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Nadie la ha usado. No one it has used. Nadie la ha usado. The lab being the habitación, of course. En unos 20 años aproximadamente. In some 20 years, approximately. So, no one's used it for around 20 years. El hotel tiene dos plantas con habitaciones. Y el ático. La tercera planta es el almacén. Hay sábanas, almohadas, toallas, manteles y otros recambios para las habitaciones de los huéspedes. Some quite interesting vocabulary in there. I think you may need to help me with this, Carmen. Of course. Okay. So, let's go back to saying... El hotel tiene dos plantas. The hotel has two floors con habitaciones, with rooms. Now, one thing. Una planta is a floor or a story of a building. But it also means... But it also means a plant. A planta. Of course. So, the hotel has two plants. But here we're talking about floors. Now, we would talk about la primera planta. But we can also use the word piso. Meaning a floor. Primer piso. Segundo piso. Perfecto. Now, above the two floors, there's also the attic, which is the third floor. La tercera planta. And that's the store. El almacén. Sí. And what is there in the store? Hay sábanas. Which are sheets? Sí. Almohadas. Which are pillows? Pelos. Muy bien, Mark. Toallas. Towels. We know this one. Manteles. Manteles are tablecloths. Muy bien, Mark. Okay. What else is there? Otros recambios. Replacements. Replacements. So, other replacements for the rooms of the guests. Las habitaciones de los huéspedes. Muy bien. Al fondo del almacén hay una puertecita que da una pequeña habitación con vistas al mar. This is straightforward enough. Al fondo del almacén, at the back of the store, there is a little door which opens up que da a una pequeña habitación con vistas al mar. And that's the idea of it looks on towards because we can use da, for example, una habitación que da al mar. Exacto, sí. Muy bien. So, this door, da, it gives to, it opens up to a little room with sea views, con vistas al mar. Este espacio fue un día la habitación de la cocinera, pero quedaba muy apartada y mis tíos decidieron colocar al personal de trabajo en la segunda planta, para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. Okay, that's quite a long sentence. There's quite a lot in there. So, let's begin looking at it again. Este espacio fue un día, so once upon a time, one day, this space was the habitación, habitación de la cocinera, the room of the cook. Pero quedaba muy apartada, but it was very apart, it was isolated. Like remote. Remote, yeah, good word. Y mis tíos decidieron colocar al personal de trabajo, so colocar is to organize, to put everyone together. To put them, yep. So, my aunt and uncle decided to put all the staff, the personal, in the second floor, en la segunda planta. Para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. I wonder if our listeners can work out what this means. Para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. So, para que su edad, in order that, fuera más cómodo. It was more comfortable, literally, to begin the working day. Empezar la jornada laboral. It's basically to make it more handy for everyone to be in the same place. Así que, el ático quedó deshabitado hace muchos años, y mi tía solo sube a limpiar el polvo y a coger algún recambio de vez en cuando. So, as a result, the attic was uninhabited for many years. It was already uninhabited many years ago. Y mi tía solo sube a limpiar el polvo, and my aunt only goes up to clean the dust, limpiar el polvo, y a coger algún recambio de vez en cuando, and to get some kind of replacement from time to time if we need a replacement in one of the rooms. Muy bien. Vamos entonces a escuchar el segundo párrafo. Rory está encargado de acondicionar la guardilla. Es decir, que tiene mucho que hacer. Limpiar el polvo, ordenar, barrer, fregar, hacer la cama, comprobar que la ducha funciona correctamente, y limpiar las ventanas. ¡Qué paliza! Sé que Rory ahora mismo se estará dando cabezazos contra la pared, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Alejandro llega dentro de tres días, así que aún hay tiempo. Y más vale que me prepare para unos días de aventuras y emociones, porque me imagino que estos dos ya estarán tramando algún plan. So at the beginning of this paragraph, María uses a different word for the attic. Let's hear it again in the sentence here, Carmen. Rory está encargado de acondicionar la guardilla. Es decir, que tiene mucho que hacer. Okay, so the word for attic, an alternative word for attic is la buhardilla. It's a lovely word, I really like that word. Guardilla. Rory está encargado de acondicionar la guardilla. So he is in charge of getting the attic ready, of putting it into a decent condition. And this means, es decir, that is to say, que tiene mucho que hacer. He's got lots to do. He's got lots to do. So what are some of the things he's got to do? Limpiar el polvo. Ordenar, barrer, fregar, hacer la cama, comprobar que la ducha funciona correctamente y limpiar las ventanas. Okay, so there's again lots of vocabulary in here. If you're talking about your household chores, tengo que limpiar el polvo. I have to clean the dust, to sweep the dust up. Ordenar, would be to tidy up, to put things away, to put things in order. Barrer, that's to sweep. Muy bien. What's the word for a broom? Escova. Escova, una escova. So you would barrer con una escova. Exacto. And then fregar. Fregar is to wash up. To wash, yeah, yeah. Hacer la cama. Make your bed. To make the bed, of course. Comprobar que la ducha funciona correctamente. To check that the shower is working correctly. We're going to come back to that one in a moment. Y limpiar las ventanas. And to? Clean the windows. Clean the windows. Now, I said we were going to come back to this one because I have a question for Carmen. Okay. We've used, or at least Maria's used in her diary entry. Authentic, obviously. Comprobar. Sí. To check. We could translate that as. But there are other words that we could also use there. I was thinking of mirar. Could we say? Sí. To see that the shower is working correctly. Perfectamente. Sí, sí. So in that case it would be, necesito mirar. Que la ducha funciona correctamente. Are there any other words we could use? También podemos utilizar probar. Ah, so just to try. So all those words could be used to translate, to check in English. However, there's one other word that I want to ask you about, and that is averiguar. Sí. Could we use that in that same tense, in that same sense? No, not really. Because averiguar has more the meaning of check up something, or I'll give you an example. Tengo que averiguar qué ha hecho mi novio estas vacaciones. Ah, ok, so averiguar is more kind of checking up on someone, checking out something. Yes. Averiguar. That sense, yeah. Ok, so in that sense, it is a little more than just comprobar. I need to check up on… More mystery. Yeah, I need to check up what he got up to. Exactly. Tengo que averiguar qué ha hecho, with an accent, qué ha hecho mi novio. Tengo que averiguar lo que ha hecho mi novio. También, puedes, es correcta, sí. Ok, muy bien. Just checking that I've got all this. Great. Comprobando. Comprobado. Muy bien. Then she says a nice expression. Qué paliza. Qué paliza. And that's like a drag. What a bore. What a drag. When something is, certainly lots of work that she's got to do. Qué paliza. Indeed. Sé que Rory ahora mismo se estará dando cabezazos contra la pared. Pero quien algo quiere, algo le cuesta. So I know that Rory, ahora mismo, right now, se estará dando cabezazos. Now we know what una cabeza is. That is a head. So un cabezazo is kind of like when you're hitting your head off the wall. Un cabezazo se estará dando cabezazos contra la pared. Now, another way of translating this might be that he's kicking himself because he volunteered to get all. To do this, yeah. And now he's regretting this. And there's a lovely expression here. Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Literally. But who something wants, something to him costs. If you want something, then you need to pay for it. Exactly. You don't get anything for free. So there's still time to get organized. Alejandro llega dentro de tres días, así que aún hay tiempo. So Alejandro is arriving within three days, so three days from now, así que aún hay tiempo. So there's still time. Now there, aún has an accent because it's a still in the sense of time. Adverb of time, yep. Aún hay tiempo. There's still time. Y más vale que me prepare para unos días de aventuras y emociones, porque me imagino que estos dos ya estarán tramando algún plan. I think she knows Rory very well, and I think she's getting to know Alejandro quite well, too. Y más vale que me prepare para unos días de aventuras y emociones. And I better get prepared. I better prepare myself for a few days of adventures and excitement. Aventuras y emociones. Porque me imagino que estos dos, because I imagine that those two, estos dos, ya estarán tramando algún plan. So they will already be hatching some kind of plan. Tramar. To hatch. To plan, but with a cheeky meaning. So, tramar un plan, tramar algún plan, we could be hatching some kind of plan. Muy bien. Okay, it's time now to listen to our third paragraph. Yo estoy pensando que igual debería animarme a hacer submarinismo un día de estos. Por un lado, me gustaría intentarlo, pero por otro lado, me da un poco de miedo. He escuchado muchas historias para no dormir. Sé que es cuestión de controlar la respiración, no ponerse nervioso y disfrutar del medio como si fuera un pez. Pero no puedo evitarlo, me da mucho respeto. Rory dice que él me enseñará todos los trucos, que será un placer enseñarme y que descubriré un mundo nuevo. Pero claro, él es un profesional. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Si no me gusta, no lo haré nunca más. Y si me gusta, gano una afición. Vale, decidido. Haré mi primera inmersión, o bautizo, como lo llaman los entendidos. Le daré una sorpresa a Rory. Voy a ducharme y a ponerme guapa, que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. ¡Qué bien! Un beso grande. María. So right to the end with that paragraph, let's have a listen to how it begins once more. Yo estoy pensando que igual debería animarme a hacer submarinismo un día de estos. Oh, okay. So here María is saying, I am thinking that igual, literally equal, but here it means perhaps, that maybe, or perhaps, I ought to encourage myself, animarme. I need to get myself out there, a hacer submarinismo. Un día de estos. So I need to bite the bullet and go and do diving, go for a dive one of these days. Un día de estos. Could we say uno de estos días? Uno de estos días también, sí. Un día de estos, o uno de estos días. Muy bien. So let's just come back to igual. Igual is a great word because we can use it to mean maybe or perhaps. And the best thing about it is... That we don't need the subjunctive. Because if we think about the other words that we do use for perhaps or maybe, quizás, or tal vez, both of them, well, tal vez, definitely will need a subjunctive. Most of the times, yeah. And quizás, pretty much, need a subjunctive as well. It's sometimes a little difficult to know. You kind of need the feeling to know whether it's a subjunctive or an indicative. But with igual, no problem. Igual debería, we're using a conditional there, igual debería animarme a hacer submarinismo. Por un lado, me gustaría intentarlo. Pero por otro lado, me da un poco de miedo. So on the one hand, and on the other hand, that's a great expression that you can use when you're maybe coming up with an argument, for example. On the one hand, this, but on the other hand, that's the case. So por un lado, on the one hand, me gustaría intentarlo. I would like to try it. Pero por otro lado, but on the other hand, me da un poco de miedo. It literally gives me a little bit of fear. I'm a little bit scared. He escuchado muchas historias para no dormir. That's a nice expression. He escuchado muchas historias. Yes, I have literally listened to many stories para no dormir. Stories that would make you not be able to sleep. But it's interesting the way we can use just para no with an infinitive here. An easy one. Yeah, it's very easy. Are there other expressions that we can use in a similar way? Sí, por ejemplo, es un lugar para no volver. Ah, so it's a place that you wouldn't want to go back to. Exactly. Literally, es un lugar, it's a place para no volver. For not to return. O también, es un lugar para visitar, definitivamente. Okay, if it's just the opposite. In that case, obviously, we're using a positive. We're not using the negative. So, es un lugar para visitar, para volver. Para volver. It's a place that you need to return to. Es un lugar para volver. Interesting that we can use para no in that sense, too. He escuchado muchas historias para no dormir. It's very efficient, that phrase. We don't need to worry about who's sleeping or who's not sleeping. Okay, she goes on to say. Sé que es cuestión de controlar la respiración. No ponerse nervioso y disfrutar del medio como si fuera un pez. Pero no puedo evitarlo. Me da mucho respeto. Okay, now I'm going to translate this whole sentence absolutely, literally. And then we can talk a little about the actual words in here. So, sé que es cuestión de controlar la respiración. I know that it is question of to control the breath or the breathing. No ponerse nervioso. Not put oneself nervous. Y disfrutar del medio como si fuera un pez. And to enjoy the medium, the ambience, wherever you are, as if you were a fish. Pero no puede evitarlo. But I cannot avoid it. Me da mucho respeto. It gives me, literally, lots of respect. Now, obviously we've gone through that very literally there. But we also can think about what it really means and get into the way in which we would use English to convey all these expressions. So, I know that it's a question of controlling your breathing. Not getting nervous. And enjoying the... Environment. Environment, yeah, good word. Enjoying the environment as if you were a fish. Pretending you're a fish. And, at the end of the day, María cannot avoid it. I can't avoid it. I can't deny it. Me da mucho respeto. Now, I have to admit this was new to me. Me da mucho respeto. Literally, it gives me much respect. But... With the sense of being scared of doing something. So, you're respectful of something that is quite daunting. Yeah. It is quite daunting because you're ultimately scared of it. You're afraid. I'm really quite afraid of diving underwater. Por ejemplo, me da mucho respeto volar en avión. Ah, so you are really quite scared of flying in a plane because the thought of flying in a plane is something quite daunting. It's too much. Okay. Muy bien. Pues, muy interesante. So, María continues. Rory dice que él me enseñará todos los trucos. Que será un placer enseñarme y que descubriré un mundo nuevo. Pero, claro, él es un profesional. Okay. So, Rory says that he, que él, me enseñará todos los trucos. That he will teach me all the tricks. That he'll tell me exactly what I need to do. Que será un placer enseñarme. That it will be a pleasure to teach me. Y que descubriré un mundo nuevo. And that I will discover a new world. Now, we talked about que earlier as a word that conjoins two different sentences or two different clauses within a sentence. But these ques aren't the same. No, they aren't. Because they are all going with the verb decir. The fear, of course. So, Rory dice que, phrase number one, que, phrase number two, y que, phrase number three. Let's hear the whole thing again. Rory dice que él me enseñará todos los trucos. Que será un placer enseñarme. Y que descubriré un mundo nuevo. But, of course, he is the professional. He's the one with all the experience. Él es un profesional. María Cousón. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Si no me gusta, no lo haré nunca más. Y si me gusta, gano una afición. That's a nice sentence here. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Literally, the truth is that I don't lose anything by trying it. I've got nothing to lose. Si no me gusta, no lo haré nunca más. If I don't like it, I will not do it anymore. Y si me gusta, gano una afición. And if I like it, then I have earned or I've won a new hobby. Una afición, a hobby. Vale, decidido. Haré mi primera inmersión o bautizo, como lo llaman los entendidos. Le daré una sorpresa a Rory. So, it's decided. Okay, it's decided. Vale, decidido. Haré mi primera inmersión. I will do my first immersion. I will go for my first dive. Or my baptism o bautizo, como lo llaman los entendidos. As the experts call it. Como lo llaman, as it they call, los entendidos, the experts, the ones in the know. Le daré una sorpresa a Rory. I will give a surprise to Rory. It will be a surprise for Rory. Voy a ducharme y a ponerme guapa. Que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. ¡Qué bien! Un beso grande, María. Okay, so she's finishing her diary entry here by saying, voy a ducharme. I'm going to have a shower y ponerme guapa. And to make myself pretty, ponerme guapa. Que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. Because que he quedado con mis padres. I've arranged to meet my parents para ir a cenar, to go to dine in a restaurant, in a new restaurant, un restaurante nuevo que hay en Port Portals. That there is in Port Portals, a town in the island of Mallorca. That we should go, next time we'll go there, definitely. We need to find that new restaurant. Yes. Bueno, un texto muy interesante. Vamos a reescucharlo desde el principio. Muy bien, perfecto. Querido diario, ya está todo resuelto. Alejandro, el amigo argentino de Rory, se quedará a dormir en el hotel de Consuelo. Hay una habitación libre que nadie usa en el ático. Lo que pasa es que nadie la ha usado en unos 20 años aproximadamente. El hotel tiene dos plantas con habitaciones y el ático. La tercera planta es el almacén. Hay sábanas, almohadas, toallas, manteles y otros recambios para las habitaciones de los huéspedes. Al fondo del almacén hay una puertecita que da una pequeña habitación con vistas al mar. Este espacio fue un día la habitación de la cocinera, pero quedaba muy apartada y mis tíos decidieron colocar al personal de trabajo en la segunda planta para que fuera más cómodo empezar la jornada laboral. Así que el ático quedó deshabitado hace muchos años y mi tía solo sube a limpiar el polvo y a coger algún recambio de vez en cuando. Rory está encargado de acondicionar la guardilla, es decir, que tiene mucho que hacer. Limpiar el polvo, ordenar, barrer, fregar, hacer la cama, comprobar que la ducha funciona correctamente y limpiar las ventanas. ¡Qué paliza! Sé que Rory ahora mismo se estará dando cabezazos contra la pared, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Alejandro llega dentro de tres días, así que aún hay tiempo. Y más vale que me prepare para unos días de aventuras y emociones, porque me imagino que estos dos ya estarán tramando algún plan. Yo estoy pensando que igual debería animarme a hacer submarinismo un día de estos. Por un lado me gustaría intentarlo, pero por otro lado me da un poco de miedo. He escuchado muchas historias para no dormir. Sé que es cuestión de controlar la respiración, no ponerse nervioso y disfrutar del medio como si fuera un pez. Pero no puedo evitarlo, me da mucho respeto. Rory dice que él me enseñará todos los trucos, que será un placer enseñarme y que descubriré un mundo nuevo. Pero claro, él es un profesional. La verdad es que no pierdo nada por intentarlo. Si no me gusta, no lo haré nunca más. Y si me gusta, gano una afición. Vale, decidido. Haré mi primera inmersión, o bautizo, como lo llaman los entendidos. Le daré una sorpresa a Rory. Voy a ducharme y a ponerme guapa, que he quedado con mis padres para ir a cenar a un restaurante nuevo que hay en Port Portals. ¡Qué bien! Un beso grande. María. Bueno, Carmen, ¿qué te ha parecido este texto esta semana? Pues me ha parecido muy completo, ¿verdad, Marc? Sí. Tiene muchas expresiones nuevas que no conocíamos, y también vocabulario, sobre todo de la casa. Sí, de las tareas de la casa. De las tareas de la casa, importante. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias a ti también, Marc. Y nos vemos entonces, bueno, dentro de dos semanas para el siguiente episodio. Muy bien, aquí estaremos. Hasta luego. Adiós. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com Gracias. ¿Qué es lo que se está acabando de dar? Gracias.